Bueno, desde el lado del estudio, para platicar con Hugo Sánchez, porque Camiño, desde Brasil, platicando con Alejandro de la Rosa, habló y dio algunos comentarios sobre Hugo Sánchez. Los escuchamos. ¿Quiere decirle a los que dicen que Hugo Sánchez fue el máximo jugador en la historia del fútbol mexicano? Bueno, yo considero que sí, Hugo fue un excelente jugador, ¿no? Só que también soy mexicano. Yo tengo mi pasaporte, ¿no? Entonces, él es el segundo. El primero es Camiño. Entonces, nacido en México, estoy de acuerdo. Hugo es el mejor jugador. ¿Pero el mejor en la historia del fútbol mexicano, sin importar la nacionalidad, fue? ¿Camiño? Está escrito, ¿verdad? Ocho año campeón de voleo, todos los títulos de Copa, de Liga, de Supercopa, continente, todo Camiño ganó. Entonces, está escrito, escrito, ¿sabes? ¿Qué mensaje le mandaría a Hugo? No, yo no tengo nada que dar mensaje a Hugo. Hugo es un hombre jugante, un derecho, ¿verdad? ¿Cómo era tu relación con Hugo? No era bueno. Mi relación con Hugo fue una relación tumultuosa. ¿No? Después que yo salí de Puma, la verdad, entonces, las cosas mejoraron. Pero, en cuanto estaba en Puma, era... 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 era horrible, ¿verdad? Era horrible porque quien perdía era el Puma. Porque, como diré, a veces, ¿no? Nosotros, como éramos delanteros, ¿no? Entonces, a veces, no coincidía la jugada, ¿no? No coincidía lo que nos sabíamos hacer. Entonces, quer dizer, yo podía jugar por mi parte y Hugo jugar por la parte de él. Entonces, ¿no hubo? Hubo muchos problemas. Hugo fue excelente remateador, ¿no? Hugo fue... muchas jugadas, ¿no? Yo vine de una escuela diferente. Yo jugué en Palmeiras, jugué en Atlético Mineiro, campeón en Palmeiras, campeón en Atlético Mineiro, campeón en Portuguesa. Y yo fui... yo fui un jugador que viajé mucho, jugué mucho en muchas equipas. Entonces, aprendí demasiado, ¿no? Imagina, siete años seguidos, allí, siendo campeón, aquella misma cosa, campeón, todo el mundo aquí atrás de ti, con puñales, con pistolas, para querer te rebatir, te tirar del poderio, ¿verdad? Entonces, no era fácil, ¿no? A presión, a, como dirías, a preparación, ¿verdad? Todo eso. Entonces, yo creo que en México nadie tiene duda de que Camión fue y será el número uno. Yo no tengo duda ninguna. Bueno, ¿qué piensas de las palabras de Cabiño? Primero te quiero decir que los mejores goleadores de la historia, según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, pone a Pelé como el número uno, y no es que lo ponga. En goles es el número uno, por ejemplo, el cuatro es Romario, el nueve es Sico, el diez es Müller, el alemán, el once es Hugo Sánchez, y Cabiño es el treinta y dos. Yo no estoy aquí para decir si es mejor Cabiño o Hugo Sánchez. Para eso estás. Nada, ya es muy respetable lo que diga Cabiño, yo lo estimo, lo quiero mucho. Ha sido mi referente como compañero y como delantero cuando yo inicié en el fútbol mexicano, después de los Juegos Olímpicos del 76. Jugué en Pumas esa temporada y tuve que jugar de extremo izquierdo prácticamente porque estaba Cabiño y Muñante. Pero antes tuve que ganarme el puesto titular con Cándido, que era el otro jugador brasileño que estaba en el tridente de Pumas en ese entonces, una época buenísima de Pumas. Y nada, para mí Cabiño y Muñante, los dos, porque, y aparte de otros jugadores, Leonardo Cuellar, Vázquez Ayala, Bernardo Bermúdez, bueno, una cámara de jugadores muy buenos. Pero yo siendo joven con 18 años, yo dije, bueno, pues ¿con quién me tengo que pegar? Yo, a mí siempre me ha gustado estar entre los mejores. Por eso estoy aquí en ESPN y en este caso me gustaba acercarme a los grandes para aprender. Pero si es el mejor delantero mexicano que ha tenido el fútbol mexicano, Cabiño o eres tú. Cabiño, para mí, de los mejores extranjeros que ha venido al fútbol mexicano en la historia. ¿De los mejores o el mejor? De los mejores, es el, para mí el mejor es Carlos Reynoso. De acuerdo. Y a lo mejor eso es porque tiene un poquito de resentimiento conmigo porque tengo que ser franco, o sea, tengo que ser honesto conmigo mismo y con la opinión pública porque para eso estoy aquí. Entonces lo he dicho de siempre. Entonces a lo mejor está un poquito resentido porque, siendo mi amigo, al no decir que él ha sido el mejor extranjero que ha llegado al fútbol mexicano. Pero él dice que como mexicano, porque tiene pasaporte mexicano, él dice que los hombros están ahí. Pero nada, es que ahora con él fue de 10, 8, pues ya son 10 extranjeros y 8 mexicanos. Parece como que nos están invadiendo los extranjeros y que ya los brasileños, los argentinos, los goyos, son más mexicanos que los propios mexicanos que nacimos aquí. No, o sea, hay que ser justos y, bueno, él se siente tal vez un poco dolido por el maltrato o el poco reconocimiento de lo que hizo en el fútbol mexicano por ser el máximo goleador del fútbol mexicano. Es el máximo goleador. Entonces, Carlos Hermosillo y, bueno, hay otros grandes jugadores que estuvo segundo. Entonces, él tal vez no recibió el apoyo de Pumas para ser entrenador. Y entonces parece que está un poco resentido con Pumas. Está un poco resentido con México, que no le dan el reconocimiento que tal vez merece. Pero si él, siendo extranjero, no tiene el reconocimiento de México, es que habrá pasado algo raro. Porque se le da más mérito a los extranjeros que a los mexicanos en este país. Hugo, tenemos la pausa, pero sí quiero que me digas, ¿para ti es mejor delantero Cabiño o fue mejor delantero del fútbol mexicano Cabiño o Hugo Sánchez? Él dice que él, ¿tú qué dices? Te lo tengo que preguntar y tú me tendrás que contestar. Porque yo me dijiste que sí, que compañero, muy bien. Pero como delantero, ¿quién es mejor? No, yo no puedo, yo no puedo decir que yo soy mejor o que él es mejor, no, no, no. Eso se lo dejo a la opinión pública y a la historia. Y la historia, pues acabas de decir quiénes son los mejores goleadores de la historia. Y creo, recordar que estoy en el número 11 y él está en el número 32. 394 goles. Y bueno, creo que Cabiño podría haber jugado en la selección brasileña, porque tenía argumentos, facultades y calidad y talento para jugar. Creo que nunca jugó en la selección mexicana. ¿Te hubiera gustado que jugara en la selección mexicana? ¿Quién? ¿Cabiño? Sí, ¿por qué no? Y haber jugado juntos en la selección mexicana me hubiera encantado. A la cor hubiéramos anotado más goles, hubiera tenido más respaldo, como lo tuve en Pumas. Pero bueno, en este caso se respeta mucho, yo lo estimo, yo lo admiro. Pero sí, creo que está muy resentido. Pero, Cabiño, yo no tengo la culpa de que en México no te den el reconocimiento que se te debería de dar. Pero, en este caso, yo no tengo la culpa, macho.